El versículo de memoria Lo encontramos en Marcos capítulo 13 versículos 26 y 27 Dice así Bien, la lección de esta semana comienza con una historia sencilla Sobre la pequeña acción realizada por la viuda Que veremos en próximos días Y también se centra en ese discurso respecto a la destrucción del templo y al fin del mundo Nosotros, como iglesia dentista, entendemos la historia y la profecía Vinculadas con esta interpretación llamada historicista A diferencia del preterismo que dice que todo está cumplido en el pasado O el futurismo que todo está pendiente de ser cumplido En el futuro, la interpretación historicista lo que indica es que el tiempo profético comienza En el momento del profeta, salvo que se indique lo contrario Y va a partir de entonces avanzando en la historia Y se proyecta generalmente hasta el fin del tiempo Eso es lo que vamos a encontrar precisamente en esta semana Y también vemos como Jesús aprovecha no sólo para predecir por predecir Sino que en la predicción del futuro Aprovecha para dar lecciones a sus discípulos Y ahí estamos nosotros, aprendiéndolas Música